hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo escribir con letra cursiva letra negrita letra manuscrita en facebook y entre otros tipos de fuentes de una manera muy fácil y sencilla para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de facebook luego de ir a nuestra cuenta de facebook vamos a entrar a una página web que se encuentra en la descripción del vídeo que se llama cristian debe entonces al entrar allí como estamos viendo este es un convertidor de formato del texto en el cual podemos escribir de manera antigua cursiva negrita manuscrita y ser y entonces vamos a hacer la prueba lo que vamos a hacer es escribir aquí escribir eso que están viendo allí entonces lo que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo si la quieren antigua acá como estamos viendo se cambió a letra antigua si la quieren en letra cursiva acá se coloca en letra cursiva si ustedes la quieren en negrita pues acá se coloca en letra negrita entonces el texto lo que debemos hacer es darle clic derecho copiar luego vamos acá en donde dice nuestro muro que estás pensando le damos clic derecho pegar